¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a escuchar al joven. Me saluda, es un agricultor de toda la provincia de Satipo. Particularmente, no comparto la política de ustedes como partido morado. Como partido morado están en cuenta de la AFP, la UNP. Como partido morado incentiva la ideología de género. Nosotros hemos estudiado en la primaria y en la secundaria género solamente masculino y femenino. No un tercero, que por ahí piensan adaptar a niños. ¡Qué feo, señor candidato! Su propuesta y su lineamiento de política, hacer ese tipo de cosas. El sexo banal. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué ser humano se ha de pensar? ¿Qué es una vergüenza para la policía? ¿Por qué hagan de acá a comprar conciencia a políticos de arriba? ¿Por qué no la conciencia tiene el pueblo? Para esta montería, discúlpame si es la verdad. Está atrás de usted, sabiendo y respetando muy bien que este partido solamente representa el neoliberalismo. Para los yanquis, que están atrás de ustedes. Usted no trabaja. ¿Cómo así ustedes tienen una campaña política millonaria? Usted no trabaja. Le mandó a su mujer. Escapó dejando un ingenio a su mujer. Eso que se llama la impunidad. Lamentablemente la impunidad que protege a ustedes, politiqueros, que siempre han venido a atacar el provecho de los pueblos. Hoy en día solamente en campaña. Pero después se olvidaron. ¿Usted cuándo viene a ese tipo? Nunca. Nunca ha venido. ¿En qué fecha ven ustedes a ese tipo? Es una vergüenza para la provincia. El pueblo es una plaza principal de ese tipo donde un hermano agricultor entrega al candidato presidencial. Lamentablemente somos secuestrados desde el imperio de Iscaipo, de Managualpa. No somos soberanos hoy en día. Pero igualmente, económicamente y socialmente no somos un candidato. Porque realmente los peruanos, patriotas, como nosotros que somos de acá, que hemos servido al ejército, somos patriotas y hacemos respetar el pueblo. Usted es bienvenido a Iscaipo. Yo le digo porque sea agricultor en nombre de la provincia de Iscaipo, porque soy un dirigente. Usted no es bienvenido a mi pueblo, se puede ir. Gracias.